Espera un momento, perdón. ¿Cuál es la última vez que le metió un gol al Madrid y Messi? Yo lo digo. Tenía 30 años. En mayo de 2018. Estamos cuatro años más tarde. Estamos en 2022. La tabla está más evolucionada. Y no ha hecho capa de meterle un gol al Madrid ya hace cuatro años. Uy, esto sí que... Ah, claro, claro. Hay que decirlo ahora. Hay que decirlo ahora. Porque si vuelve a fracasar dirán... Hat-trick de Messi mañana. Hat-trick de Messi mañana. Repito. Repite lo que esto queda. Sí, lo repito. La última vez que Messi... Para él, para él, para él. Sí, sí, tú ponlo. La última vez que Messi le marcó mi aleón. Leo, Leo. Si mañana te picará, si meterás tremendo igual. Pero esto lo tienes que aguantar porque es la verdad. No se puede esconder ni los Messiánicos. La última vez que le metiste un gol a mi querido Real Madrid, tú tenías 30 años. Estabas jovencillo. La última vez. Mayo de 2018. Estamos ya en la primavera casi de 2022. Ya han pasado siete clases contra Madrid. ¡Ni uno! Ni siquiera fuera a juego. No ha metido ningún gol. Entonces, mañana puedes meter dos. Pero te aviso, tú durante cuatro años has fracasado como en la Champions. Un año tras otro contra el Real Madrid. Porque desde que se fue Cristiano, te quedaste sin gasolina. Emocional. Porque dijiste ya, ¿a quién le ganó? Tú solo querías ganar a Cristiano. Se fue Cristiano del Madrid. Desapareciste en los clásicos. Oye, mañana, fíjate, mete una por la cuadra. De momento, y no lo puedes refutar. Cuatro años llevas sin meter un gol a Real Madrid. Esto sí me preocupa. No, no. Esto está temblando el madridismo. Soy Messi. Y mañana voy. ¡Muy bien! ¡Muy bien!